Bien, si tienes tu Biblia vamos a Segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 6, Segunda de Samuel capítulo 6 Y vamos a continuar nuestra serie de El Espíritu Santo Quiero hablarte de algo hoy que está sobre mi corazón Algo que diría desde chico que mi propio abuelo ha instalado sobre mí De creer en Dios de alguna manera para obrar en mi vida Y el propósito del Espíritu Santo sobre mi vida Y quiero compartir eso el día de hoy Segunda de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 6 Y dice lo siguiente, dice Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel Y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios Sobre la que se invoca su nombre, nombre, el nombre, el nombre del Señor Todopoderoso Que reina entre los querubines y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva Y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba situada en una colina Usa y Ajío hijos de Abinadab guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios Ajío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel lanzaba ante el Señor Con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos Y al llegar a la parcela de Nacón los bueyes tropezaron Pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios Y con toda la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento Y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca David se enojó porque el Señor había matado a Usa Y así que llamó aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy Y aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó Es mejor que no me lleve el arca del Señor Y como yo no, como yo no me llevé el arca del Señor Y como yo no quería llevar, como ya no quería llevarse el arca del Señor A la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obededón Uriendo de Gat y fue así como el arca del Señor Permaneció tres meses en la casa de Obededón de Gat Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia Y en cuanto le contaron al Rey David Que por causa del arca del Señor había bendecido la familia de Obededón Y toda su hacienda, David fue a la casa de Obededón Y en medio de gran algarabía Transladó el arca de Dios a la ciudad de David Apenas habían avanzado seis pasos Los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro Y un ternero engordado y vestido tan solo con un efod de lino Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo Vamos rápido Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 Dicen que los que traen la Biblia a la iglesia son más guapos Que sus esposas son las más guapas Eso lo puedo creer Testimonio vivo acá arriba por si no te habías dado cuenta Hechos 1 capítulo Hechos 1 verso 8 Dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén Como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra Vamos a orar Señor te pido que nos hables Dios hoy venimos para escuchar de ti Hoy nos reunimos Dios para adorarte a ti Para proclamar tu grandeza pero para escuchar algo de ti Dios Que aumente nuestra fe y pido por escuchar tu palabra Dios Nuestra fe aumente y que nos lleves Dios de Señor Personas que escuchan tu palabra Hacer personas que hacen tu palabra Te bendecimos Señor Jesús y te damos gracias y te damos gloria En el nombre de Jesús Y todo vino nuevo dijo Amén No, 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 eso está bien para otra iglesia Pero todo vino nuevo dijo Voltea con tu vecino y dile Más vale que despiertes porque hoy se va a poner bueno Más vale que despiertes Voltea con tu vecino y dile Algunos que me están viendo como que no predicador no voy a hablar No, ponte a hablar, voltea con tu vecino y dile Hoy Dios va a hacer algo en nuestra vida Hoy Dios va a obrar por medio de nosotros Hoy Dios va a continuar a hacer algo nuevo y fresco en nuestra iglesia Hay alguien que puede decir amén a eso Alguien que cree que Dios va a hacer algo nuevo y genuino En vino nuevo el paso Que lo hará otra vez Que veremos días de gran gloria entre nosotros Hay alguien que cree esto hoy Alguien que lo toma para su matrimonio Alguien que lo tome hoy para su familia Que dice hoy Dios obra en mi vida Yo necesito de Dios el día de hoy Yo no sé tú pero hoy yo le entro con todo Más vale que te pongas listo Me encanta David Leemos el pasaje en 2 Samuel de David Y David es un hombre Que me fascina Porque David siendo un hombre que pecaba mucho Todavía encontraba como encontrar la misericordia de Dios Y ser conocido como un hombre que tenía el corazón conforme a Dios Era un amigo de Dios David no dejaba que sus fracasos lo definieran Pero dejó que sus fracasos le prepararan Para definir la relación que él tenía con Dios Que era una de misericordia y una de gracia David me encanta porque David no es una persona Que deja que su posición financiero Determine su posición dado por el Espíritu de Dios Siendo un hombre que solamente cuidaba ovejas Se convierte en el rey de toda una nación ¿Por qué? Porque él cree en algo mucho más grande Y más fuerte que su situación económica David me encanta porque es un hombre que adora David es un hombre que no tiene limitantes en su adoración Si continuáramos leyendo el pasaje Veríamos que David se empezó a encuerar Al punto que su esposa le da, le da como ¿Qué diría? Le da pena que su esposo se está encuerando, alabando a Dios Tan apasionado es por Dios y adorar a Dios Hoy no te encueres por favor Northeast, manténgan su ropa puesta por favor David me encanta porque es un hombre apasionado Capítulo 5 de 2 Samuel David es nombrado rey Y en capítulo 6 lo primero que David dice es Para ser el rey yo necesito al rey Para poder gobernar yo necesito a Dios en mi alrededor Para poder gobernar yo necesito la presencia de Dios Que esté conmigo Muchos de nosotros pensamos que podemos gobernar Nuestras familias y batallamos y sufrimos Y tenemos dificultades y la razón te lo diría Es que no tienes la presencia de Dios en tu ambiente Y no has dado lugar a Dios como la primera cosa que haces Y lo has dejado como la última cosa que buscas Y en vez de buscar al Espíritu Santo y buscar a Dios Que gobierne en tu vida primero hombre Le estoy hablando a los hombres En vez de que el Espíritu Santo gobierne en tu vida Y gobierne en tu corazón Tratas de ser un fariseo y un dictador Sobre tu mujer y tus hijos Y no tienes control Se puso muy tranquilo vino nuevo el día de hoy Pero David reconoce que para poder ser un rey Para poder tener autoridad Él necesita a Dios con él Lo primero que hace David es David Pregunta ¿Dónde está el arca de Jehová? ¿Dónde está el arca? Tenemos que entender lo que representa el arca El arca en la Biblia representa la presencia manifiesta de Dios El arca es para que lo entiendas Era una caja, básicamente una caja Tal vez un poquito más largo que esto Y tan ancho así Y la caja dentro de la caja El arca del pacto Dentro del arca del pacto había tres cosas distintas Lo primero que encontrabas en estas cajas Encontrabas en la caja Encontrabas que había los diez mandamientos ¿Ves? lo que tienes que entender de la caja Siendo la presencia manifiesta de Dios También es un testimonio de Cristo En el viejo testamento Es una sombra de lo que está por venir Lo que la caja representa También es una representación del Espíritu Santo Como mora en los hombres Y ves esta caja Y empiezas a ver y estudiar Y ves que adentro había los diez mandamientos Las tabletas originales de los diez mandamientos ¿Por qué están los diez mandamientos? Están ahí porque sólo Jesucristo Sólo Jesús Sólo Él cumplió la ley Y sólo Él puede cumplir la ley Y sólo Él pudo ganarle a la ley Y así pudo Él entonces ser sacrificio Por ti y por mí Por la redención de nuestros pecados Porque Él cumplió la ley También había el maná El maná que aparecía en el desierto Para el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Todos los días Dice la escritura Que ellos despertaban Salían de su carpa Y había maná fresco Enfrente de sus carpas El orden era tomar Sólo lo que era suficiente Para ese día Y no más Entonces tomaban todos los días El maná suficiente para ese día Que me habla de que Jesucristo es suficiente Todos los días Es suficiente para tu domingo Él es suficiente para tu lunes Él es suficiente para tu martes Él es suficiente para tu miércoles Vino nuevo Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Él es nuevo y fresco Todos los días Había la vara de Aarón La vara de Aarón La vara de Aarón Estaban tratando de determinar Quién iba a ser el líder Y sacan todos sus varas Y empiezan a aventar sus varas Uno sobre el otro Para ver cuál era la vara Que iba a determinar Quién pudiera ser un líder Y de repente Entre todas las varas La vara de Aarón Empieza a brotar Siendo que es un palo Entienda esto Un palo muerto Empieza a brotar vida Me habla de Jesucristo Que sobre la cruz Siendo un palo muerto Empezó a brotar vida Que Jesucristo Él es quien me da vida Continuamente Todos los días Hace un milagro en mí Hace un milagro en mi familia Hace un milagro en mi trabajo Cristo es vivo en mí La caja representa a Cristo La caja representa a Jesús La caja representa a Jesús Tienes la caja Que tiene los diez mandamientos Representa a Cristo Venció la ley Tienes el maná Cumplió la ley Tienes el maná Que Cristo es suficiente Todos los días Y tienes la representación De la cruz En la vara de Aarón Y luego tienes una caja Que es hecho por madera Hecho por madera Madera se puede corromper Con el tiempo Se deshace Es como el hombre Que eventualmente Termina nuestra vida Pero siendo que es De madera También fue forrado De oro Entonces es dignidad De oro Con el hombre Adentro Es Dios Siendo Dios Bajó a ser hombre Es Dios Dios por fuera Hombre por dentro Ves solo un hombre Pudo pagar la sentencia Por nuestros pecados Solo un hombre Pudo darse de vida Pero siendo Rey Siendo este gran Supremo Rey Bajó Y compadece de nosotros Conoce nuestras dificultades Conoce mi situación Esta caja En el Viejo Testamento Es una imagen Claro De Jesucristo Y lo que está por venir En el Nuevo Testamento Tanta significancia En esto Encima de la caja Encima de la caja Había dos querubines Dos querubines Y los querubines Dice la escritura Que se estaban Estaban así parados Uno enfrente del otro Con sus alas Tocando uno Las puntas del ala Al otro Y dice la escritura Que no se miraban Ojo a ojo Pero miraban hacia abajo Veían hacia abajo ¿Qué es lo que estaban viendo? Hacia abajo Esta área Entre los dos querubines Que estaban parados Uno frente al otro Es el lugar propiciatorio El lugar de misericordia Ves tú y yo Tal vez no nos podemos ver Ojo a ojo En todas las cosas Pero cuando nos vemos A través de la gracia Y la misericordia Y el propiciatorio En ese momento Tú y yo Podemos hacer Grandes cosas Cuando Dios nos ve A través de ojos De misericordia Hay libertad Tienes que entender Esta caja Representa tanto En nuestras vidas Y David dice Esta caja Que es la presencia De Dios La presencia real De Dios Tengo que ir por ella David junta Treinta mil soldados De hecho la escritura Dice que eran Treinta batallones Que es el equivalente A los soldados Más entrenados De Israel Y junta Treinta mil De ellos Y se marchan Por el arca del pacto Llega entonces David Con el arca del pacto Y lo monta En el arca del pacto Sobre un carro Que habían hecho Dice un carro nuevo De hecho menciona El carro nuevo Varias veces Montan el El arca del pacto Sobre el carro Y empiezan a andar Ahora imagínate esto ¿Cómo sería la fiesta? Cuando llevas tú La presencia manifiesta De Dios contigo Y lo estás llevando A tu casa Yo me lo imagino así Yo me imagino Ahí está Los bueyes Jalando el arca Está David Atrás de ellos Está enfrente Estaban enfrente De unos hombres Guiando el arca Están todos los soldados Por detrás La gente que vino También para ver El espectáculo Me imagino La banda de vino nuevo Tocando La alabanza Con todo el ciervo Cantando A voz y pulmón Con todo lo que tiene En el norte A Dani En West A Valo Y en Chihuahua A quien le tocó Esta semana Y empezaron Empiezan ellos A cantar Y a celebrar Y hay una celebración Enorme Y grande sucediendo Y ellos están Festejando el hecho De que llevan La presencia de Dios Yo celebraría Dios celebramos Cuando los patriotas Pierden contra los Redskins Perdón Contra los Chiefs Perdón Todos los fans De los patriotas Hoy cuando pierdan Los Cowboys Contra Nueva York Pero esa es otra historia Para otro día Pero celebramos Los momentos Cuando ganan Nuestros equipos O cuando pierden Los equipos Que no nos gustan La América Por ejemplo Y empezamos A celebrar Esas derrotas O esas ganas Cuando ganan A mí me tocó Cuando En cada año Sucede Y no nos damos cuenta Porque aquí Pues el hockey No reina Pero cuando Nos mudamos A Finlandia Ese año Ganó Finlandia El campeonato mundial De hockey Y no lo habían ganado En 15 años La medalla de oro Y cuando ganan Vemos el partido Mi cuñado Y yo Estamos viendo El partido Se acaba Y volteamos Uno al otro Nos subimos Al carro Y nos lanzamos Al centro De Helsinki Había tantos carros Tanta gente Era las 11, 12 De la noche Una celebración Continua Hombres corriendo Encuerados Celebrando Que había ganado Su país En Finlandia Era una locura Completa Recuerdo Que había un señor Brincando encima De un semáforo Y nosotros Así como Oye ¿Quién es? Y era uno De los miembros De la iglesia Es como Que no Esto ya se alojó Mucho Él si era fan Ahora imagínate Llevan la presencia De Dios Y la están Encaminando Hacia Israel David lleva Esto Es importante Para Y lleva 30 mil soldados Para poder Tener la presencia De Dios Con él Porque reconoce Si yo no tengo La presencia De Dios El Espíritu De Dios Si no tengo A Jesús Conmigo Yo no puedo Gobernar Y empiezan A caminar Y están festejando Cuando está tocando La banda Están cantando Glorioso Que se yo Y mientras están Tocando las canciones Celebrando Gente está festejando De repente La escritura dice Que uno de los bueyes Se atropieza El buey se atropieza Y cuando se atropieza Empieza a tambalear El carro nuevo Que habían hecho Y empieza a caer El arca del pacto La presencia De Dios La escritura dice Que un hombre Llamado Usa Extiende su mano Para detener El arca del pacto Y el segundo Que le extiende La mano Lo toca Y Cae muerto De hecho Dice Que con toda La ira De Dios ¿Te imaginas El ambiente En ese momento? El hombre Extiende su mano Para salvar a Dios Y Dios dice No Tú no tienes Derecho A tocar El cuadro Que yo estoy Pintando No metas La mano Eso va a caer En alguien Otro día Tal vez Mete la mano Y queda muerto La fiesta Para Instantáneamente Ya no hay Celebración Ya no hay Cantos Ya no están Ya no están Festejando Ya no hay Brincabrincas Ya no hay Festival de otoño Ya no hay Visión juvenil Todo se acabó La última Y nos fuimos Se murió Usa Se murió Usa Se acabó La gracia Se terminó David Se enoja Con Dios Escúchame Tú y yo No tenemos El derecho Para tratar De decirle A Dios Cómo hace Su obra En nuestras Vidas Y tratamos De enjaular A Dios En un sistema En un cuadro Dios te doy Domingos A las 10 De la mañana Y se acaba A las 8 A las 11 30 En punto Porque voy A vino Nuevo El paso Dios Te doy Tanto Tiempo Te doy Tantas Cosas Mi límite Es hasta Aquí Mi límite Es hasta Este punto Y tienes Que entender El momento Que empezamos A intentar A controlar A Dios Hemos perdido La vida ¿Quién eres tú Para controlar A Dios En tu vida? ¿Quién soy yo? Nadie Él es el Dios Omnipotente Respira Estrellas Habla Y se hace La luz Toma tierra Y hace El hombre Toma Una costilla Un hombre Y hace Mujer Abre el mar En dos ¿Quién soy yo Para limitar A Dios Y cómo obra En mi vida? La escritura Dice Que Usaca He muerto Tanto miedo Le dio A David Que David Decide Dejar El arca Del pacto Lo que Él tanto Quería La presencia De Dios En otro Pueblo Lo deja En un lugar Llamado Obededón Y cuando Lo deja En Obededón Pasan Tres meses Solo Tres meses Pasan Y llega La noticia David No tienes Idea Lo que Ha pasado Te acuerdas De aquel día Cuando teníamos El arca Y que Llegó Llegó Estábamos Celebrando Y el siervo Estaba cantando Y de repente Se desafinó Se atropeció Un buey Y cuando Se atropeció El buey Se cayó El carro Y lo usó Tocó La caja Y cuando Tocó La caja Quedó Fulminado Como Star Wars Desapareció En un instante Ya no existió Te acuerdas De esa caja Que llevamos De ahí Lo llevamos A Obededón Te acuerdas De esa caja Y David Si, si, si Recuerdo Obviamente No estoy Tonto Gracias por Recordarme Los errores De mi reino Pues en tres meses Su casa Ha sido Bendecida Y despierta Un apetito En David Porque David Recuerda Para ser Bendecido Para tener La unción De Dios Para tener El llamado Y el propósito De Dios Necesita La presencia De Dios Morando En su vida No que échame La mano Y si Que la banda Puede Ir pasando Y David Se pone Trucha Empieza A estudiar Cómo Es que Deben Cargar El arca Desde Dios Nunca Quiso Que el hombre Pudiera Intentar Hacer Algo Una Fórmula Para después Poder Decir Es que Tengo La manera Que le Podemos Hacer Para poder Hacer Bendecir Nuestra Vida Solamente Necesitas Tanto De esto Y tanto De esto Y tanto De eso Y ya Funciona Si empezamos A depender Que Dios Obra Debido a que Hay cuatro Paredes A mi Alrededor Y se llama Vino Nuevo Estamos Cortos De entender La grandeza De Dios En nuestras Vidas Que David Empieza A estudiar Cómo es Cómo Se tiene Que mover Al arca Cómo Funciona Al arca Cómo Cómo Fue Que Dios Lo creó Dios Quiso Esto Nunca Quiso Que hiciéramos Sistemas O edificios O monumentos Para cargar Su presencia Pero Dios Quería Poner Su presencia Encima De algo Que Él Había Creado Es Por eso Cuando hacían Sacrificios No podían Romper Las piedras Tomaban Piedras Enteras Y las Acomodaban Sin dañar La piedra Para después Poner El sacrificio Y Dios Dice El arca No va Sobre Un carro El arca Va Sobre Hombres Y me encanta Eso Que David Se da Cuenta Que es Cargar El arca Era Levantar El arca Ponerlo Sobre Sus Hombros Y dar Un paso Dos Pasos Tres Pasos Cuatro Cinco Seis Pasos Bajar El arca Y luego Adorar A Dios Y luego Lo recogían Y daban Seis Pasos De nuevo Y al Sexto Paso Bajaban El arca Y adoraban De nuevo Y luego Recogían El arca Porque viene Lunes Y yo tengo Que ser Una luz En mi Trabajo Y viene Martes Y la Gloria De Dios Tiene que Reposar Sobre Mi Familia Y viene Miércoles Y tengo Que animar A mis Amigos Y viene Jueves Y tengo Que orar Por mis Amigos Que están En Houston En Oaxaca En cualquier Parte En Florida Y luego Viene Viernes Y yo tengo Que poder Ser un Instrumento De la Gloria De Dios Para poder Animar A las Personas A mi Alrededor Y luego Viene Sábado Y tengo Que ser Luz A las Naciones Y luego Llega Domingo Y bajo El arca Y adoro A Dios Y luego Tomo Otra vez El Espíritu Santo Sobre Mi Doy Lunes Porque Lunes Sabes Que No es Tan Fácil Lunes Lunes No es Tan Fácil Pero Tengo El Espíritu De Dios Sobre Mi Y Doy Otro Paso A Martes Porque Sabes Que Mi Esposo No me Trata Como Debe Sabes Que Me Está Tratando Me Pon Los Cuernos Mi Esposo Mi Esposa No Me Entiende Mis Hijos No Me Entienden Pero Tengo El Espíritu De Dios Sobre Mi Y Llego Mi Hércoles Sabes Que Tenemos Deudas Pero Por La Gracia De Dios Le Vamos A Ganar A La Deuda Y Llega Jueves Y Sabes Que En El Trabajo Hay Esa Persona Que Hijo Es Esa Persona Como Quisiera Que La Voluntad De Dios Hiciera Como Usa Y Luego Llega Viernes Y Hay Dificultades En Viernes Y Llega Sábado Pero Llevas La Presencia De Dios Sobre Ti Y Es Llegamos A Hechos Capítulo 1 Verso 8 Y Jesús Mismo Sus Últimas Palabras Son Y Vendrán Sobre Ustedes Serán Investidos Me encanta Esta Palabra Será Investido Puesto Encima De Ti El Espíritu Santo Para Darte Poder Para Darte Poder Para Poder Ser Un Testimonio En Tu Familia Para Poder Ser Un Testimonio Y De Bendición A Tus Amigos Para Hacer Una Bendición A Tus Colegas Para Poder Ministrar A Tu Vecino A Tu Vecina Para Poder Alcanzar Todo El Paso A North East A West Al Centro Al Este Del Paso Al Upper Valley Poder Alcanzar Personas En Chihuahua Porque El Espíritu De Dios Mora Sobre Ti Te Diría Esto Que Demasiados De Nosotros Estamos Dependiendo De Carros Nuevos Para Poder Sobrevivir Y Una Dependencia En Cosas Que No Nos Van A Librar Ni Llevar A La Presencia De Dios Y Te Quiero Decir Vino Nuevo Ya Basta Con Dejar Que Este Lugar Sea Un Lugar De Religión Y Que Sea Un Lugar Donde Llegamos A Refrescarnos Para Llevar La Relación Y La Relevancia Del Espíritu Santo Sobre Nuestras Vidas A Nuestros Hogares Para Que Ya No Seas Un Patán Con Tus Hijos Para Que No Seas Una Esposa Que No Más Está Fregando A Tu Marido Todo El Tiempo Para Que No Seas Un Esposo Que Está Lastimando A Tus Hijos No Seas Un Hijo Que Es Irrebelde Irreverente A Tus Padres Para Que Martes Seas Un Empleado Ejemplar Un Testimonio Y Si Te Tratan Como Esclavo Eres El Mejor Esclavo Que Ellos Tienen Y Si Eres Un Jefe Eres Una Bendición A Tus Empleados Los Animas Los Levantas Los Exhortas No Porque Tienes Una Caja A Tu Alrededor Pero Porque Llevas La Presencia Del Espíritu Santo Sobre Ti Llevas El Espíritu Santo Sobre Ti Yo Ya No Puedo Ser Iglesia De Esta Manera Ya Basta Con Tener Tres Canciones Bonitas Al Principio Con Gente Que No Tiene Compromiso Con Dios Que Simplemente Viene Para Hacer Un Check En Su Lista Semanal De Que Cumplí Con Dios Yo Ya No Puedo Hacer Esto Hay Algo Mejor Hay Algo Mejor Tener Una Relación Entera Y Completa En Dios En El Nombre De Jesús Reprendo Todo Espíritu Que Se Impone A La Presencia De Dios En Este Lugar No Podemos Quedar Igual No Podemos Quedar Igual Nuestras Familias Necesitan Que Entendamos Esto Esposos Tu Esposa Necesita Que Tú Entiendes Esto Tus Hijos Necesitan Que Tú Tomes Esto Mujeres Tu Familia Necesita Que Tú Tomes Esto Jóvenes Esa La Primera Te pongo Un reto Jóvenes Esa 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 La Primera Generación En La Historia De Estados Unidos Que Hay Jóvenes Que No Sabrán Quien Es Jesús Ni Como Figura Histórica Tenemos Que Tomar El Espíritu Santo Sobre Nosotros Y Dar Nuestros Pasos Llegar A Lunes Y A Martes Y A Miércoles Y A Viernes Y A Sábado Y Ser Un Instrumento De Luz En Nuestra Ciudad Y Nuestra Nación Llegar A Domingos Para Recargar Pilas Adorar A Dios Ser Animados En Su Presencia Retados Por Su Palabra Tocados Por El Arca Del Pacto De Dios La Presencia Real De Dios A Nuestros Hogares Ponte De Pie Ponte De Pie Espíritu Santo Yo Pido Que Venga Sobre Ese Lugar Desciende Sobre Ese Lugar Señor Jesús Nos Arrepentimos Si tú Has Tenido Una Actitud Contraria A Dios Que Has Dicho Sabes Que Esto De Domingos Solo Es Para Domingos Solo Es Una Religión Es Algo Para Satisfacer Un Momento Arrepiéntate Hoy Dios Tiene Misericordia Para Contigo Y Te Quiere Dar Esto Te Quiere Dar Poder El Espíritu Santo Para Poder Vivir Para Poder Ser Una Persona Que Es Luz Para Cargar Su Gloria Simplemente Dice Señor Jesús Te Queremos A Ti Te Queremos A Ti Espíritu Santo Échanos A Perder Dios En Tu Presencia Y Dios Más Que Un Lugar Donde Nos Reunimos Para Sentir Bonito Que Salgamos De Aquí Para Cambiar El Entorno De Nuestra Ciudad Cambiar El Entorno De Nuestra Nuestros Nuestros Trabajos Nuestras Casas Nuestras Escuelas Nuestros Ahora Ven Sobre Nosotros Ahora Señor Jesús Espíritu Santo Ven Como Una Ola Fresca Sobre Nosotros Y Te Pido Hazlo De Nuevo Hazlo De Nuevo Señor Jesús Hazlo De Nuevo Señor Jesús